La víctima fue identificada como Máximo Vargas, de 67 años. Los hechos se reportaron minutos después de las 7 de la noche del martes en la zona del Rosario de Pacuar, aquí en Pérez Celedón. Según el informe suministrado por el Organismo de Investigación Judicial, el móvil de este crimen sería un intento de bajonazo para robar la motocicleta que conducía Vargas. El hombre, que fue declarado como fallecido en el sitio, presentaba un impacto de bala en la pierna izquierda. La motocicleta fue ubicada a unos 100 metros con un impacto de bala en el tanque de combustible, lo que hace presumir a las autoridades que el robo de la moto pudo ser el objetivo de los delincuentes. Ayer a las 7 de la noche recibimos una alerta vía teléfono al sistema 911 de un asalto al Super La Palma. Inmediatamente desplazamos recurso al lugar y efectivamente dos masculinos en una motocicleta llegaron al lugar y realizaron el asalto en el comercio. Y luego se desplazan por el sector de Pacuar. En los recorridos que hace la Fuerza Pública se encuentra una persona herida en ese sector, quien lamentablemente pierde la vida minutos después. Algo que llama la atención es el incremento en la violencia que usan los delincuentes. Lamentablemente hemos estado sufriendo de algunos eventos donde se está pasando de asaltar meramente con la presencia a ya utilizar a mar de juego. Por eso instamos a todos los comercios a estar atentos, cualquier indicio que ellos vean, alguna persona sospechosa que llegue a su comercio, pues que nos lo comuniquen inmediatamente para nosotros poder actuar a tiempo en estos casos. El caso quedó a las órdenes de las autoridades judiciales.